que vimos recién, va a estar solita, no tiene que meterse al torneo completo y buscar esa pelea, sino que están todas individuales vaya nomás al YouTube de Coliseo Smash, suscríbase ahí para darnos harto, harto amor y obviamente buscar las peleas, estudiar un poquito algunas cosas, por decir, si las todas contra un rival y que ha estado ya en Coliseo, pueden ver más o menos como se juega por ejemplo, en todos los torneos hay alguna del Darnes, seguro entonces ahí pueden revisarla o Mago Cero igual que ha estado bastante acá, pueden ir a ver, a estudiar un poquito a sus contrincantes, o aprender por qué no también de ellos vayan ahí al Coliseo Smash en YouTube estamos listos de abrir y nos vamos ya finalmente aquí en Loser Final, entre Mantolio y su y su Snake vs Darnes y su Palutena ya las semifinales de Winner se repiten aquí en Loser Final ya con más oportunidades y ya con jugadores un poco más pendientes que sobre todo este recorrido por todo el torneo así que vamos a ver con el lag test cómo están las cosas y parece que vamos a comenzar el segundo y parece que sí efectivamente comenzamos de una en este momento ya con Mantolio un poquito la ventaja con muy poco porcentaje tenemos el primer nerd el segundo nerd vamos a tener una nueva conversión sin embargo no se les permite un bucket por parte de Mantolio y Snake tenemos granadas en juego ya empezamos a poner un poco de ellas para poder tener un poquito más de control de zona en el stage ahí sigue ahí con las granadas nuevamente un poco de solución de juego industrial para ver si es el primero en el card tenemos a Darnes en el ledge vamos a ver si algo de de escarra aquí no, no hay mucho los jugadores todavía tomando ese espacio viendo quién va a poder ser el primero uh muy buen TP cancel ahí por parte de Darnes después frenan el escudo siguen con los lazos no llegan a nada más nada explota muy buen par y el Dach Attack tenemos a Pogaciel la Nikita uh lee perfectamente el TP muy bien jugado ahí por parte de Mantolio que está a buscar la segunda no lo consigue lee muy bien ese rol y se termina comiendo una postila ahí por parte de Mantolio ahí Darnes 115% y 36% ya bastante basada discusión muy buena granada Aper perfecta conversión ahí por parte de Mantolio tenemos selección uh tenemos Grab en lectura no, no le compra nada Darnes esta vez ya prendió la elección de los más anteriores tenemos ahí nuevamente el TP cancel no hay mucha conversión ahí buscaba el Dach Attack sin embargo la Nikita quema ropa logra conectar 150% tenemos circunstancia uh tenemos el Grab Backthrow como hay que pasar ahí uh Tachéa justo para agarrarse del Lich en estos momentos si Mantolio logra grabiar a Darnes no lleva uh sin embargo ahí el Mortero el Up Smash que si se lo lleva y a Mil el Mortero el Mortero que la agarra justo justo arriba y en una de esas Mantolio igual tiró ahí el Up Kill para asegurarse la stock prácticamente tenemos el 1-2 los kills que pegan tenemos ganadamente y tirando side B ahí hasta bastante lejos vuelve al escenario sin ningún problema carga el Smash no pasa nada cuidado con ese AC-4 que explotó y empieza a sacar ventaja Mantolio vamos a grabar para allá tu arco escameo ya por parte de Mantolio obviamente tiene la ventaja no quiere que se acerque tiene el 133% vamos a grabar nuevamente tenemos Backthru tenemos el cohete uh y Cabo muy bien fue a Darnes sin de sus proyectiles ahí Cabo está con Fer ahora ya Backer buen kill por parte de Mantolio Up Smash tenemos Pushing Flame tenemos Grab no vale no lo hares no no pasa nada esta vez en el 133% se defendió y le está leyendo bastante lo 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 grab lo eso que son más o menos como kill confirm si en casa sale al al jugador a Darnes porque Mantolio igual no no está haciendo prácticamente lo mismo siempre está variando y lamentablemente para Darnes le está leyendo todo lo todo lo que quiere hacer en ese momento ya sea el rol uy ahí se llevará primer stock Darnes ya sea el rol el salto lo está haciendo muy muy bien Mantolio al menos en esta pelea tenemos Azuka no no pasa nada parece nadie siempre lo Darnes intentando buscar el neutral seguimos tirando granadas de aquí para allá Shadak por parte del Mantolio el ese es el no el neutral creo que el el nerf el nerf del nerf el nerf de Snake que se lo lleva recordemos que esto es el mejor de 5 1-0 para Mantolio bastante desolido que jugó en estos momentos Mantolio lo estuvo consulando constantemente el stage no dejó a Darnes que se acomodara mucho logró de hecho romper muchos de esos con sus granadas inteligente lo que jugó y destacar principalmente la lectura después del down throw es muy desolido lo que jugó Mantolio en estos momentos vamos a ver que va a hacer Darnes en estos momentos Palutena no le está resultando muy bien contra este Snake ¿Pero si tenemos algún cambio aquí? Me parece hemos visto a Darnes jugando con Donkey Kong hemos visto a Darnes jugando con Corrin ¿Le recomendarías ahora a Darnes cambiar de personaje? o obviamente que siga con Palutena viendo al rival que tiene al frente más que nada que es Mantolio con un Snake muy muy bueno El tema que tenemos en este momento con Palutena es que no está teniendo muchos juegos aéreos como le gustaría tener contra este Snake el Snake en estos momentos está jugando mucho en tierra y si no es capaz de sacar a Snake de la tierra para poder empezar a combiéndolo ahí arriba Darnes va a tener problemas va a tener problemas para seguir combiando con los Merc a su principal herramienta porque quien está fuera en el ledge quien está ahí tratando de devolver el Stage sigue siendo Darnes lo único que está haciendo es mantener el ritmo constante del juego y tener un control total del Stage vamos a ver entonces queda solo a esperar y Darnes sigue nomás con Palutena buscar algún cambio creo que está bien igualada la pelea de hecho no creo que sea necesario un cambio la verdad no es solamente como para ver la situación en cierta instancia nos vamos con los mismos nomás Darnes sigue con Palutena Martolio se va con Snake gan toda toda la carne a la parrilla a los jugadores sus mejores personajes pero un cambio de Stage estamos en Yoshi History y veamos si le sirve un poco más a Darnes que la verdad como nos tiene acostumbrados lo estamos viendo un poco más complicados contra este Snake Martolio jugando bastante bastante bien tenemos harto juego en dos formas no hay mucha bajada a la a la Stage así y bueno ya se toman harto espacio los jugadores empiezan ya a lanzar cosas ver quién puede entrar como os dicho esto ahora es un poco más Snake pero sabemos que tiene bastante bastante paciencia con Palutena puede dar la sorpresa bueno ya le está quitando bastante porcentaje y lo tiene en 89 seguimos con harto ya uy eso estaba esperando que lo lanzara para ir a agraviarlo pero vuelve a mantener no hay ningún problema tenemos el skill el no taler si no se empieza a comer el up kill que lo van a bastante lejos igual a los porcentajes 96 a 98% siguen tirando granadas va a buscar algo busca el Aperman solo no alcanzó a golpearlo Darnes ya empieza con su stop play con su neutral beat y eso está esperando que haga el side beat para ir ya sea a grabarlo ya sea a pegarle un Apex que viene desde abajo ya sea a centrarle con un neutral beat también y vemos si Mantolio se pregunta esto porque hace eso y Darnes prácticamente lo va a hacer ¿ves? tira el side beat y Darnes lo va a golpear uuuuuh y el air dodge si lamentablemente no alcanzó a llegar perci así es ya vi en este momento en Silverner buscaba el Per casi lo consiguió en este momento Darnes Darnes ya ponernos un poco más corriente del juego parte del cambio de Switch le ha beneficiado mucho hay mucho más juego ahí en las transformas así que por ende tiene más espacio en el aire para poder combiar ahí Darnes ahí vamos con el nuevo P vamos a jugar Darnes a ver de nuevo uuuuh eso puede haber sido peligroso para Mantelo hay que tener cuidado con las jugadas que uno se puede ejecutar oh muy buen par gracias tenemos Grab tiene lectura P perfecto bien perfecto bien perfecto bien por parte de Mantelo nuevamente sacando el stock saldo ahí a Cancel 705 continuamos aquí en la pelea uuuuh ahí buscando una meta de granada van con los proyectiles ahí nuevamente por parte de Darnes ahí van las granadas tirando de una a la otra la niquita que se come todos los proyectiles igual que la granada está defendiendo bastante nuestro proyectiles sin embargo 79% si Mantelo no se acerca no va a poder destruir uuuuh el C4 se pisa a sí mismo ahí con el daño bastante peligrosa esa conversión hay que tener cuidado donde uno de estos encima escampa un 726 casi esa granada le toca en la cara que atrever ahí el RORP para conectar un off smash sin embargo no lo consigue no lo consigue vamos a buscarlo con el tauner desechar nuevamente por parte de Mantolo va con la niquita la cancela en estos momentos la verdad nuevamente se siente jugando ya la niquita que sí con esta lee muy bien el salto tenemos TP no tenemos Hexel en esta ocasión sin embargo un muy buen posicionamiento sin embargo Dust a Attack ahí por parte va no tiene uuuuh la niquita que lee muy bien todo tío terminar apareciendo ahí Darnes muy bien jugado por parte de Mantolo que está un poco de desventaja pero bueno a este Back Crew se lo va a llevar así es igual a las cosas bastante ya Darnes pero claro se dio la primera stock más que nada y la segunda ya que Darnes empezó a hacer un poco más de daño una ventaja para Darnes y Mantolo la pudo sacar puro estar en ventaja no le duró mucho la verdad pero obviamente esto sirve para la última stock y ya vemos que empieza a sacar un poco más de porcentaje Darnes que pega con el DASH ATK ahora con el Grab Back Through Explosion Flame espera muy bien Mantolo ahí no se apura tenemos DASH ATK por parte de Mantolo intento hacer el Grab ahí tenemos C4 en la plataforma izquierda vamos a tirar la granada tenemos el Side D sigue la granada sigue las granadas reneutral ahora por parte de Darnes están ya los jugadores pensando cada jugada cada momento recordemos que en la última se toque que le esquiva a ambos jugadores bueno en la bola por parte de Mantolio tenemos la Nikita uh casi lo pasa por arriba para intentar llegarle no alcanzó lo logró esquivar Darnes se reventó la C4 nuevamente lo va a despegar con S.A pero ahora con el C4 lo agarró ahí arriba y se lo llevó tenemos uno a uno entonces creo que es C4 que lo mandó a volar o lo dejó un poco un poco entregado y Darnes obviamente aprovechó la situación fue corriendo le aplicó un upper primero y luego el explosion flame para así llevarse la victoria estuvo muy muy peleado así de Jamin en estos momentos uno a uno aquí en loser final todavía queda un techo por recorrer y ya todavía nos quedan en el pe... no en el peor de acaso sino si esto se sobrestinde demasiado todavía nos quedan tres peleas por delante un momento eh... Bantolio ha cometido un par de errores bastante graves esos C4 a sí mismo le han jugado muy en contra hay que tener cuidado donde uno deja sus campas hay que tomar en cuenta mucho el daño que te puede cometer esos simples errores de hecho el último fue de hecho devastador porque fue el inicio del combo que Darnes aprovechó para poder sacar el último stock digamos que Bantolio no lo ha hecho mal pero el contrario lo ha hecho súper bien pero hay que tener hay que tener más o menos donde uno deja las C4 bueno claro bien siendo Mine Snake es algo que que tener ahí muy muy pendiente bueno vamos vamos aquí en nuestro match y nos vamos a puchemos uuuh quiero salir casi veo un error de cálculo ahí por parte de casi 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 ya tenemos net afuera per buscado con el upper para encender el segundo match con este Darnes va con el per uh buscaba el spike nuevamente una jugada clásica de Darnes en perfecta que pasa 71% de hecho pudo haber sido bastante letal sin embargo mantelo loras aparte de este combo normalmente son de proyectiles ahí encima de la plataforma ya vemos a un mantelo uuuh muy bien ahí de antena se cuadra justo cuando estaba en el aire una granada que si le toca ahí en este momento mantelo 120% versus 24 en este momento mantelo es de bastante desventaja casi 100% y un poco más como ves como aprovecha de dar vuelta a explosión en este momento mantelo el nerd que logra conectar Dach Attack nuevamente a Darnes la granada ahí a punto destellar no destella ninguno uuuh defiende muy bien ese Aper de Darnes va nuevamente con el Dach Attack va con el Montero tenemos Grab Backbone busca con el Nikita sin embargo se tepea inmediatamente Darnes a la plataforma para impedir cualquier conversión o cualquier extra otra buscando una curva sin embargo Explosion Flake que le conecta logra sacar así la primera stock mantelo 0% para Lutena de Darnes 205 va con el nerd busca el segundo conecta el segundo sin embargo explota granada o busca con el Aptil a ver si se lo llegaba rápidamente ahora la support conectada con el instrument que tenemos Dach Attack el nerd ahí que conecta buscando dentro el nerd y la granada que explota para romper ese combo busca con el forward team no lo consigue ahí Darnes buscando el Bagger vamos con ahora entiende que es lo que potenciar el daño tenemos el nerd ahí es una nueva forma explota cerca del nerd el Aper casi se lo lleva 88% 227% y el segundo tampoco se lo lleva recordemos que Sleek espesa uuuh Darnes estaba ahí en posición del C4 por un poquito casi se lo come ya la solución con bastante ventaja en estos momentos para Darnes 7% versus 110% uuuh la aniquita que le conecta el TP casi Mantolo logra predecir donde lleva a parar uuuh el Aptil debe arrestarlo pero no lo recibe muy bien con el puro tenemos Backdrow vamos a ver si es una solución de Ledge tenemos Gran nuevamente van Darno Lapper y ahí está lo logran agotar los Stocks de Abil si lo esperó le hizo el Grave esperó que se moviera o que hiciera algún Dedge para algún lado para luego llevarse el Stocks y le resultó bastante bastante a Darnes que lo estamos viendo un poco más cómodo puede ser por las T-P tal vez creo que le está favoreciendo un poquito más tenemos Grave si uuuh la alcance de apretar ahí el escudo pero ya con esos no no, no pasa nada así que 8 flame tenemos 0% para cada jugador pero recordemos que tenemos ventaja de un Stocks por parte de Darnes que ya empieza con sus combos va a buscar el Spy no, 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 no volvió rápidamente con un Dodge Antolio no quiso quedar por debajo del escenario porque sabía que se podía complicar un poco pero aún así en este pequeño rato que hemos estado ahí en el ledge del Stage ya Darnes le ha hecho 84% tenemos Grave luego de ese fallo es Pushing Flame que se conecta a buscar ese Upper por parte de Darnes y es el Upper el Upper le leyó por dónde iba a bajar Antolio tenemos Dobs a 1 por parte de Darnes que sigue aquí vuelto intentando llegar a Grand Final por tercer torneo consecutivo y por qué no llevarse el torneo el campeonato pero al frente tenemos a Mantolio disculpen que ya mandó a Darnes a Luzer y que puede sacarlo del torneo al bicampeón está en un momento muy muy preciso Mantolio para lograrlo y obviamente sacar a uno de los mejores jugadores de Coliseo si ya ven en estos momentos ya tenemos prácticamente punto de Luzer Final si en estos momentos Darnes logra hacerse con la siguiente match avanzará al Grand Final para pelear contra Lory su carril Mantolio tiene que hacer un par de cambios lamentablemente los errores que se cometieron anteriormente por parte del C4 creo que lo desmoronaron un poco esperemos que pueda dar lo que pronuncie de yo porque vimos a un Mantolio no tan agresivo en comparación a la vez anterior si Darnes igual lo mantuvo un poquito más ocupado estando un poco más encima que en otra ocasión pero bueno nos vamos a una stage un poco más grande tal vez yo creo que si a Mastorio le podría ayudar un poquito más pero bueno Darnes está ya entrando con su ataque le hizo un poco de porcentaje pero rápidamente a Mastorio lo puede igualar tenemos el Grand nuevamente a Mastorio y va corriendo para intentar pegar alguna otra cosita segundo neutral tercer neutral es que mete Darnes el Fer segundo Fer va a buscar el Dach Attack de Mastorio luego aparte una granada ahí a Darnes para tener todo bastante igualado a Dach Attack Dach Attack Dach Attack Dach Attack para buscar el segundo que sí también conecta y el tercero que no se lo no alcanzó a conectarlo porque si ya volviera conectarse estando Darnes que Dach Attack llevado tenemos Back tenemos Back tenemos Floaching Flame que conecta esa bola de fuego gigante y así tener un poquito de ventaja Darnes perci así que en este momento Darnes comenzó menos el Mago 112% puede mantener lo que debe llevarse la siguiente score para igualar la situación 1 momento ocho al nerd se termina comiendo solamente el último hitbox del ataque logra romper muy bien este combo con la garrada se termina comiendo de cara dos proyectiles de cara Lutera 123 vs 43 ya para Lutera aprovechando muy bien capilizones el año muy bien jugado muy fuerte grande 70% ya de hecho de una entrada Backdown no buscó ninguna conversión en este momento lo está esperando pacientemente en el try and backer sin embargo lo que no lo van a ver es ese 64 que está colocado justo detrás de él en sus pies muy bien jugado ahí por falta de Mantorio Darnest todavía aún con la ventaja y a 73% mucho daño ya ha acumulado en este momento Mantorio con el Spursor Plates el mago el superarmor del Don en el recovery le acaba de asegurar una no muerte de hecho muy bien jugado aparte de Mantorio casi casi muy bien muy bien la granada que rebota y explota con más puertas se corre nuevamente ahí muy bien jugado con la capa buscaba el gas sin embargo el backer de Darnest si logra conectar no lo consigue sigue lloviendo las granadas de aquí por parte de Mantorio tiene que tratar de fomear si todavía hace daño ya tiene porcentaje bastante peligroso de daño 166 para ser de específico le va a tocar de a poco hay esplendor nuevo el segundo se conecta y ya tenía mucho porcentaje se lo logra llevar tenemos última stock de Mantorio si se lo lleva Darnest se asegura con un puesto que paso nooo se mato no te creo que puede costar bastante bastante caro a Darnest uh percibiendo el tiro ya dale no hay problema seguimos en estos momentos uh buscan hoy nuevamente con los nerds por parte de Darnest el Dach Attack por parte de Mantorio devastador 61% vs 0% en estos momentos tenemos a un Mantorio marcando el paso y el ritmo de la pelea el 13% de Darnest en estos momentos busca con el Gach Attack lo tiene graveado busca con opción sin embargo Darnest esta vez no le compra muy buen Grav Attack buscaba ahí con los forward steal no lo consigue el 7% es 22% el nerd que tuvo gran ser roto gracias a Granada por parte de Mantorio claramente la Granada el Bucket que conecta va con la aniquita va con la aniquita no, 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 no no granada todavía ahí fue por parte de Darnest tenemos Grav a Darnest busca el Bucket casi lo consigue el Aper ahí encima de la plataforma un asesinado peligroso Gach Attack que conecta 56 versus 126 uh casi lo ha ido por donde iba a recuperar Darnest en estos momentos muy buen jugador ahí por parte de Mantorio haciendo la presión todavía buscaba ahí el Ber jugaba ahí por parte de Darnest ya los jugadores restriciando nuevamente ahí va nuevamente la Granada buscaba ahí el Grav Darnest no lo consigue uh buscado el Optil y no se ha buscado el codo sin embargo lo que sigue con esto es el Bucket muy bien jugado ahí por parte de Mantorio y nos vamos a la última pelea de luces final nos vamos nomás a la última entonces para ver quién pasa a la final y esa segunda stock de Darnest le costó caro dijimos le podía costar muy caro Mantorio se mantuvo ahí para llevarse la victoria y Kemal se mató en esos jugadores bajó mucho hizo el el UP no no logró llegar ahí a la brilla de Kalos hay el Fast Falling haciendo Skagos nuevamente sin embargo no hay que preocuparse todavía estamos en las últimas opciones en estos momentos Mantorio buscando su revancha contra Lord lo conseguirá para día jugar contra ese Karul o si será Darnest quien todavía con toda la trayectoria que lleva en Coliseus Smash va a buscar su tercer campeón en lo consecutivo y el cuarto que tiene aquí en Coliseus Smash la cuarta estrella por eso de alguna forma la cuarta estrella y tercera consecutiva sería pero vamos a ver nomás porque Mantorio aquí está vuelto loco lo puede puede echar a a Darnest y ir a buscar su revancha con Karol como dice Percy oye Percy nada que ver pero te cuento un chiste que ves que te sentí que tenías que volví al tiro me llegó una carta ¿de quién? soy focal de mesa jajaja entros. venge revisé el otro día la página bulea y... me decían que no ¿por qué no era focal de mesa? y entré pasó a mi carta diciendo que mucha gente se bajó yo estaba como en segunda opción así que, moral de mesa, eso, le cuento todo el chat igual, sé que a nadie le interesa, pero quería comentar lo que pasó recién, mientras estábamos en la pelea, me vinieron a dejar la carta y fue como, ¿dó será? Eugeral, te paguen, creo que te pagan, pero no me acuerdo cuánto, ah, es plata 17, lo busco una huella así, creo, no estoy seguro calma, calma, vengo al tiro qué paja, hola al amigo del... Geric, lamentablemente estamos en un torneo, y de hecho ya estamos en las partes finales de los torneos es una paja sus vocales de mesa, para nunca bloque igual fuerza ahí al Lord también, porque al Lord también le pasó lo mismo si, ahí también es vocales de mesa, así que lo entiende y Lord nos vamos a apañar ese día, ese día que estemos ahí en la mesa nos vamos a acordar ahí ve, me acuerdo de ti, tú te acordás de la Cualiza Smash para hacer un poco mejor la... un momento ese... nunca hacía vocales de mesa, no gaché la verdad nooo... igual mi papá siempre hacía vocales de mesa, o sea, había como 3 años entonces igual obviamente le voy a decir que me asesorio o cosas así dame un segundo bueno, bien, 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 bien mientras tanto seguimos aquí en Cualiza Smash aquí en la última pelea entre Dates y Mercilio por Loser Final uh, bueno, comenzamos como eh... ha sido la costumbre en estos momentos con una lluvia de spam para ver quién es que se caracteriza más daño bueno, no voy a asescarse ahí va Mantolo con la Nikita, pero no asescarse tampoco uh, la secuario de atrás de Mantolo espaciando bastante en estos momentos uh, bueno, nuevamente con la granada los jugadores bastante pacientes, no quieren asescarse saben en estos momentos que se están jugando del todo por el todo y bueno, nuevamente los predictores de Palutena sigue con la granada todavía pero hay como un intento muy prominente de querer asescarse ahi esta van a estar así, yo creo que prácticamente hartos en la pelea porque como vemos en la última que tienen ellos dos, entonces ninguno quiere cometer errores entonces creo que vamos a tener una pelea así a lo largo de de todo este match y ver en qué momento se se suelta alguno de los dos ahi esta, la primera interacción al fin lo vemos hemos parte de darle esta sacando un poco más de provecho Darkness por porcentaje digo Mantolio por primer porcentaje obviamente por doble proyectil que tiene Slake nooo, el ADD nooo no así creo que segunda o tercera vez que Mantolio cometer el mismo error que quiere volver al escenario bueno, ahí obviamente se deja todo igual con ese Darting pero como segunda es que quiere volver al escenario con el Dodge y con el Light Dodge no logra agarrarse pero bueno ya está un poco más parejo a todo aun así Tarna está tirando todo lo que pueda entre B neutral entre Sidebeam para molestarlo bastante ya le está sacando ya prácticamente 50% de ventaja no hay vaniguita el escudo muy bien tenemos granadas no hay vaniguita otra vez salta a Mantolio con los rayos láser nuevamente ahora sí entramos al Grab y vemos si hay alguna interacción diferente bueno, se escapa muy bien Darnes con el Backer ahí estamos un poco más cerca ya no hay tanto Spike buena corrida para pegar un Backer luego no voy a buscar el Fer no va a buscar el Assmatch es algo que no no nos tiene acostumbrado mucho Darnes normalmente después del Down Through va a buscar algún Fer o algún Nerf para continuar el combo pero acá no tal vez quiso variar y le resultó de una manera muy muy bien y para mantener la ventaja ya prácticamente no necesitó por sí así es de hecho de buscar ahí con el Fer alguna conversión sin embargo Darnes ya que ha equipado bastante ventaja 48% un Stock de más 61% no es que es lo que va a pasar en este momento ahí Mantorio tratando de ver alguna conversión en este momento tiene que tratar de la verdad esa última es bastante ventaja que tiene en este momento Darnes muy buen forward team por parte de Mantorio sin embargo nuevamente el juego neutral espaciando bastante Darnes no se va a acercar esperó muy bien que no fuera a perseguir con la Nikita que testigo muy bien con el CDH attack hay que buscar nuevamente Mantorio con nuevamente con el C4 uff espaciando cuidado ahí ha sido peligroso ahí Darnes está casi de poco con el Darnes no 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 quiere jugar más agresivo sabe que en este momento tiene una muy buena ventaja sabe que un espacios de alguna conversión alguna conexión de algún movimiento en particular bastará para llevárselo uff tratando de buscar el backer buscar el Dach attack Mantorio ahí no lo hago castigar tenemos este de jab nuevamente espacios de Flay le hace mucha presión en este momento uff Mantorio buscando con el Dach attack ahí van a Nikita van a Nikita un poco en el cancel y se controla la cara con un off deal muy bien jugado y por parte Mantorio sin embargo el daño ya está hecho 125% Yavin si vamos a ver si tenemos algún combat ultra ultra legendario lo tiene bastante difícil en el control pero no es imposible rolea muy bien para esquivar ese explosion flame ahora tenemos la C4 puesta ahí en la plataforma entraba con el net explota la C4 para ver si pasaba algo muy buen escudo cambia de dirección ahora para entrar por atrás en este ataque que falla pero nos trae la Aptil Aptil disculpe así es tenemos entonces finalistas así es y no es nada más nada menos que Darnes quien queda Cs nuevamente con un espacio aquí en la gran final lo logra volver desde las pozas del infierno aquí en Losers y vamos volver aquí a enfrentarse aquí nuevamente en Grand Final y nada más ni nada menos que contra Lord nada más y nada menos que contra Lord oye un abrazo a Mantorio que la pelió hasta el final contra Darnes y lo pudo lo mandó a Lucer la primera vez se volvieron a encontrar en Lucer Final luego y Darnes con una pelea 3 a 2 se la pudo llevar así que muchas gracias Mantorio que en el torneo de Coliseo 8 sacó el cuarto lugar pero cuarto Mantorio en el Coliseo 8 y ahora en este Coliseo 10 saca tercero así que vamos mejorando Mantorio te esperamos para el próximo Coliseo y felicitaciones no más a Mantorio por jugar tenemos entonces Grand Final Darnes con su Palutena